Cada 6 de noviembre se conmemora el Día del Saxofón en Durango y en el mundo entero. Este instrumento de origen belga fue inventado por Adolf Sax, pero fue hasta 1841 cuando lo tocó en público por primera vez en Bruselas. Lo hizo detrás de una cortina para que aún no lo vieran porque el instrumento no estaba terminado. Años más tarde, Sax también inventó otros instrumentos como el saxorno o la saxtuba, de la familia de los instrumentos de viento metal. Además de fabricar más de 40 mil instrumentos a lo largo de su vida. Hoy por hoy el saxofón es uno de los instrumentos más queridos y reconocidos en el mundo del jazz. En Durango existe una comunidad de los que se dedican al arte de interpretar con el saxofón. Actualmente, el instrumento ha tomado mucho valor y se ha popularizado en nuestro estado, llegando al gusto del público y siendo un servicio muy solicitado. Recordemos que con la pandemia el sector artístico fue uno de los más golpeados. Afortunadamente, la situación ha mejorado mucho después del COVID-19, aunque en comparación con otras ciudades más grandes, donde por el servicio de tocar el saxofón puede costar entre 3 mil a 5 mil pesos, en Durango aún existe un costo limitado. Sin embargo, qué bonito es escucharlos tocar y dejarte llevar por la música tan peculiar del saxofón.